Vamos a hablar de básquet porque un traspié, una caída de Villa San Martín anoche en Córdoba ante Atenas por la Liga Argentina. El griego, Atenas de Córdoba, se quedó en un difícil partido muy parejo ante Villa San Martín, 66 a 61. Fue un encuentro de alto vuelo válido por la Conferencia Norte. José Montero fue el goleador del griego de Atenas con 14 puntos. Villa San Martín entonces perdió anoche allí nomás, 66 a 62 ante Atenas de Córdoba. Un Villa San Martín que ahora nuevamente retorna a nuestra capital después de lo que ha sido su viaje a Córdoba. Hay que recordar también que tuvo una victoria y una derrota. Le ganó a Barrio Parque y perdió anoche con Atenas. El próximo partido de Villa va a estar recibiendo a Rivadavia el próximo 17 de marzo de local. De local después ya jugará el 19 de marzo también de local ante Gepu y el 28 de marzo cierra ante Montmartre también de local. Tres partidos aquí en resistencia. Se le vienen al tricolor al equipo que dirige Gastón Castro por la Liga Argentina de Básquetbol.